Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 6 de febrero Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Hay algo en el ser humano que quiere adorar a Dios. El problema es que el hombre quiere adorarlo de la forma que mejor le convenga. Es por eso que Dios rechaza a los que la adoran de esta manera. Nuestro Señor Jesús dijo que Dios es espíritu y quienes la adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Esa palabrita, tienen. Es la que aclara el panorama. No hay nada más que sea aceptable para Dios. Si la adoramos, tenemos que hacerlo tal como Él desea que la adoremos. Aquí no hay tolerancia, no hay mentalidad abierta ni nada de eso, sino un hecho claro y contundente. De modo que quien adore a su manera sea rechazado por completo. Para que nuestra adoración sea auténtica, tiene que empezar por Dios, jamás por el hombre. Es que no fue el ser humano el que creó la adoración o la desarrolló. La adoración viene exclusivamente de Dios. Y lo que no venga de Dios, no es ni genuino ni auténtico. La adoración comienza por Dios, penetra el corazón humano y luego vuelve a Dios, que lo empezó todo. La adoración sincera mantiene ese ciclo divino. Cristo, cuya gloria llena los cielos. Cristo, la única luz verdadera. Sol de justicia, levántate. Triunfo sobre las sombras de la noche. Aurora de lo alto, acércate. Estrella matutina, surge en mi corazón. Charles Wesley Oremos Oh Dios, Padre mío, tu presencia llena mi corazón con tal gloria que me abruma. Lléname de ti hasta que ya no quede nada de mí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.